Hola, en este vídeo os voy a contar cómo es el sistema de evaluación del curso y también cómo debéis interpretar en la barra de progreso los puntos optativos. Esta es la barra de progreso que os saldrá en la plataforma de Dx y lo primero que quiero enseñaros, bueno, aparte de representar todas las actividades que tenemos, que sepáis que tenemos cinco categorías de ejercicios o grupos de ejercicios que vamos a hacer a lo largo del curso. La primera de ella, que es esta de aquí, se refiere a autodiagnóstico. Tenéis tres ejercicios relacionados con esta categoría y luego el promedio de los que tengáis ahí calificados. Luego tenéis una franja ancha, que es esta que os estoy marcando aquí, de ejercicios relacionados con el modelo de innovación, la definición del modelo de innovación y sus componentes. Hay muchos ejercicios, pero veis que hay algunos que tienen una equis marcada por ahí arriba, así que os estoy señalando. Eso significa que son ejercicios optativos, de modo que tú puedes conseguir el cien por cien del promedio de la categoría simplemente con los siete primeros ejercicios. Y en caso de que alguno de ellos no haya llegado al tope de ejercicios, pues podéis ir haciendo ejercicios adicionales y en la medida que estos ejercicios tengan más calificación que los que ya teníais hechos, van sustituyéndolo. De modo que ahora aparecen las x aquí abajo porque no tenéis ningún punto. Si tuvierais uno calificado con un treinta por cien, pues aparecería que treinta por cien y sería una x porque vale menos que los otros ejercicios que ya están incluidos en la puntuación. Luego tenéis también el bloque del diagnóstico de otras personas. Así como teníais un bloque para auto diagnóstico, tenéis unos ejercicios relacionados con el diagnóstico de otra persona. Y los dos últimos bloques tienen que ver con el plan de acción y con unas reflexiones que os vamos a pedir que hagáis al principio y al final del curso. También complementando esta información, si pasáis por encima de cada una de las barras, os indican qué ejercicio es el que se está calificando, cuáles son los puntos que habéis obtenido en porcentaje respecto al máximo que se podía obtener y cuáles son esos puntos y el máximo. Y esa misma información la podéis ver desglosada pero agrupada para cada una de las sección de las sesiones en la parte de abajo donde tienes el desglose de las diferentes actividades, si es una actividad, si contiene esta unidad una actividad puntuable o no y en el caso de que tenga una actividad puntuable pues si habéis realizado el ejercicio os dirá la calificación que tenéis. Este por ejemplo pues es un ejercicio calificado a la mitad cinco de diez puntos y en este otro pues tenéis un cien por cien. Quizá tengáis un par de preguntas que voy a intentar explicaros en las siguientes transparencias porque son preguntas habituales. La primera de ellas es ¿por qué hacemos tantos ejercicios? Bueno, el objetivo principal que estamos persiguiendo con ello es que reforcemos el aprendizaje a través de que hagáis varias repeticiones del uso de los conocimientos que estamos contando en el curso. Para ello y para evitar que os resulte monótono el estar haciendo siempre lo mismo, lo que os hemos puesto es una variedad bastante amplia de diferentes tipos de ejercicios. Vais a tener autodiagnósticos, vais a tener reflexiones, vais a tener clasificaciones donde tendréis que agrupar determinadas cosas en las categorías que vamos a proponer y también tendréis ejercicios que os permitirán ver las respuestas que dan vuestros compañeros para poder comparar vuestros puntos de vistas con el punto de vista de otras personas que están participando en el curso. Yo creo que en la medida, creemos que en la medida que leas, que uses las diferentes definiciones o descripciones de comportamientos relacionados con la competencia de innovación, poco a poco podrás ir interiorizando esos conceptos y comprenderlos mucho mejor. La otra pregunta que quizá os estáis planteando es ¿y si me resulta útil puedo hacer más ejercicios de los que habéis planteado? Bueno sí, tenéis un par de secciones donde tenéis ejercicios opcionales. En la sección de modelo de competencia de innovación tienes una serie de ejercicios opcionales que pueden servirte para mejorar tu calificación global del curso o en el caso de que ya tengas el máximo con los ejercicios mínimos que os proponemos como obligatorios, puedes realizar estos ejercicios adicionales simplemente para seguir practicando, para seguir conociendo y para seguir experimentando los conceptos del curso. Y también en las actividades de respuesta abierta hay algunas que os permiten o que debéis calificar a vuestros compañeros o tenéis que supervisar el trabajo que han hecho vuestros compañeros y calificarlos con una rúbrica que os proporcionaremos. En este caso lo que os fijamos es el número mínimo de ejercicios que tenéis que revisar pero el máximo no está fijado, de modo que si os pedimos que reviséis dos pero una vez habéis completado las dos pues como ponen ejercicios que queréis seguir evaluando ejercicios pues podéis decir asígname otro y podéis ir viendo las opiniones o las respuestas o los comentarios que dan vuestros compañeros a ese ejercicio en otras situaciones. Creo que en estos momentos ya sois capaces de interpretar cuál es el gráfico de progreso que os muestra edX y además creo que también entendéis las ventajas de por qué os estamos planteando esta batería de ejercicios de cara a reforzar vuestro aprendizaje.